Buenas noches, a continuación algunas de las noticias que registramos hoy en Cmóvil, el servicio informativo de Claro y CMI. Comenzamos. El coronel en retiro, Luis Alfonso Plazas Vega, abandonó la casa fiscal donde estuvo detenido los últimos ocho años. Además, el INPEC finalizó los trámites para concretar su libertad después de ser absuelto por los hechos ocurridos durante la retoma del Palacio de Justicia. El presidente Juan Manuel Santos se refirió a la situación del magistrado Jorge Pretel y dijo que el togado de la Corte Constitucional debería dejar su cargo por el bienestar de la justicia y la democracia del país. El ministro de Justicia, Yesid Reyes, le respondió al procurador general, Alejandro Ordóñez, quien aseguró que el acuerdo no favorece a las víctimas. Impunidad literalmente es no aplicación de pena, lo cierto es que son sanciones y la aplicación de la sanción es incompatible con el término impunidad. El Ministerio de Educación ordenó medidas preventivas contra tres universidades del país por irregularidades financieras administrativas y académicas. Tenemos medidas preventivas en tres instituciones de educación superior, INCA, IDEAS y la Universidad Popular de César. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, será juzgada por su presunta negligencia en la millonaria indemnización concedida por el Estado francés al empresario Bernard Tapie en 2007, cuando ella era ministra de Economía. Ampliación y desarrollo de estas y otras noticias en cmi.com.co Recuerde siempre seguirnos en arroba cmi la noticia en Twitter. Feliz noche para todos.